No más le queremos primeramente agradecer porque usted es una persona que siempre dedica bastante de su tiempo a los detalles del trabajo, bastante del proceso de lo que nosotros hacemos diario, lo que le vendemos al cliente, lo que le decimos del proceso, es porque tenemos personas como usted que siempre cumplen con la promesa que nosotros damos. Usted siempre me anda diciendo que es importante que el trabajador tenga pasión, más bien dicho, a su trabajo. ¿Por qué le ha gustado a usted trabajar con nosotros? A ver, dígame tres cosas que le gusta, más bien que le gusta de trabajar conmigo, ¿verdad? Pero no se me entiende. El Purple Construction, dígame, ¿qué le ha gustado trabajando con nosotros? Pues están haciendo muy buen trabajo, tienen muchos campos de trabajo, ¿verdad? Yo puedo, tal vez no me va a faltar trabajo aquí con ustedes y ando haciendo lo que me gusta, detalles, terminados en los trabajos, eso es lo que me gusta. ¿Usted cree que nosotros como compañía y como trabajador, usted proveemos una experiencia buena para el cliente? Sí, yo pienso que sí. Y la prueba está en que ustedes se preocupan porque quede todo bien detallado, ¿no? Que yo he visto que en otros lugares que he trabajado, hacen el trabajo y les importa, ahí se va, ¿no? Le cargan el payaso, dicen. Vamos con Mickey Mouse, ¿no? Ahí nomás, tráyale y pum, ahí se va. Y ustedes, no, ustedes quieren que quede bien. Y así debe de ser, pues. Como dice mi mamá, ¿verdad? Si se van a hacer las cosas bien, que se hagan bien la primera vez. Exactamente. Ok, ¿qué le quiere decir al público? Porque ya se tiene que despedir para hacer los detalles. No, pues nada, que Púrpola es una muy buena compañía y que si tienen algún proyecto o algo, que llamen a Púrpola porque es la mejor opción. Bien, Púrpola, salió usted. Gracias, Ray. Sí, está bien.